hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta hoy vamos a hacer una espuma de leche sin máquina en casita hace unos días os mostraba por instagram esta espumita que coronaba a un delicioso té matcha y algunos de vosotros me pedisteis que mostrase en un vídeo cómo prepararla así que vuestros deseos son órdenes y hoy vamos a hacer una espuma de leche en casa con té matcha además para prepararla me he inspirado en una bebida del canal de mi amiga maría espéciate conmigo os voy a dejar una tarjetilla por aquí arriba y también en la cajita de info para que paséis a visitarla porque hace unas delicias estupendas primero en una taza resistente al calor la mía es de cerámica y tiene 300 mililitros de capacidad echaremos el té matcha en mi caso voy a poner poquito un cuarto de cucharadita ahora vamos a verter 200 mililitros de agua en un cazo que vamos a poner a fuego fuerte mientras el agua se calienta vamos a verter 60 mililitros de leche fresca semidesnatada en una botella de plástico vacía y con tapón yo estoy usando una botella de leche vacía que tengo guardada para este tipo de experimentos cerraremos bien y reservaremos cuando el agua empiece a hervir apagaremos el fuego y verteremos un poquito en nuestra taza mezclaremos con una cuchara hasta que el té quede bien disuelto y hasta que empiece a salir como una especie de espumita arriba unas burbujitas y 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 una vez conseguido echaremos el resto del agua y si queréis podemos endulzar ya yo le voy a poner un poquito de panela para la leche vamos a verter 20 mililitros de leche 2 mililitros de agua en un cazo que vamos a poner a fuego fuerte Mientras se calienta vamos a agitar la leche la leche que teníamos reservada en nuestra botella vamos a agitar unos segunditos hasta que salga espumita solamente vamos a batir un poquito el tiempo que tarde el agua en calentarse no vamos a hacerlo demasiado porque si no no nos va a salir la espuma una vez el agua una vez el agua hierva destapamos la botella y echaremos la leche calentamos un par de segundos calentamos un par de segundos apagaremos el fuego y voy a servir el té en una taza de cristal para que veáis bien la espumita y por último vamos a decorar con un poquito de canela molida y aquí tendríamos nuestro resultado final y yo lo voy a acompañar con un trocito de chocolate esta espuma de leche va muy bien con té matcha pero también con cualquier otro tipo de té en el que queramos agregar una nube de leche se me ocurre té chai o gargeli o incluso también en el café o en nuestras tizanas preferidas si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta a pulsar la campanita y a suscribiros al canal para no perderos ninguna delicia hasta la próxima ¡Gracias!